Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, les voy a leer la síntesis del programa de hoy en Alquimizando con Andrés Luis en la FM AZ 92.7 como todos los lunes. El tema que tratamos hoy en la radio fue la clase número 4 de la Jeta de Neuroalquimia y otra vez la Casa del Trabajo con Chakra Básico. Chakra Básico es el que nos conecta con el centro de la Tierra, es nuestra conexión con la vida, con la Madre Tierra, con tus ancestros, con tu madre, con el riñón, con las subterrenales. Su color rojo es fuerte cuando está bien aspectado y cuando no, podemos encontrarlo frío y de color azul. Kundalini, base del caroceo, dos serpientes que se unen, femenino y masculino. Oscilamos entre lo femenino y lo masculino. Somos las dos cosas en nuestros roles biológicos. Tenemos uno para el interior y otro para el exterior. Trabajamos las dos polaridades, tanto adentro como afuera. Integración. Herma Frodita Divino. Se logra con la observación de la sombra a través de la pareja. La pareja me muestra los lugares de dependencia externa. Todo lo que no tenemos en la pareja, lo busco. ¿Y por qué me lo daría? Autorresponsabilidad. Chakra base, caballo. ¿Cómo es tu caballo? ¿Es manso o es salvaje? ¿Tiene trenzas o pelinas sueltas? ¿Tu caballo es de carga? ¿Tira del carro? ¿Es el orgullo del Lord o de la Lady? ¿Un caballo abandonado? ¿Un caballo regalado? ¿Te montaron? ¿Te montan? ¿Te entrenaron? ¿Hacés gracia para los dueños? ¿Te cepillan? ¿Te cuidan? ¿Para una buena carrera? ¿Y si te rompes los tobillos? ¿Qué clase de caballo eres tú? ¿Caballo viejo? Mortadera. A veces nos piden que dejemos nuestra esencia de caballo. Muchas veces elegimos un programa a cambio de seguridad y mediocridad. ¿Cuál es la trampa de la felicidad? Líbido, fuerza vital, cuerpo físico, energía. Soltar el caballo, romper las riendas. Hoy es el momento en que tu niño va a poder hablar. Chakra básico. Representa mi primera experiencia como ser humano en la Tierra. Todos los atrapes del ego es el niño que habla. Estar en el mundo adulto no nos hace adulto. Texto. El sincericidio. El sincericidio. Confesión o sincericidio. Frente a quienes quieres que te miren con buenos ojos. La culpa pide castigo y redención. Amate. No te castigues. El alquimista es capaz de hacer la individuación. Chakra básico. Fuerza. La fuerza principal es tu madre. Si tenés problemas con la madre, hay problemas laborales. Por eso es importante tomar a nuestros padres. La energía ancestral la recibís a través de tu madre. Pero el hombre es el que da la información. Lo que recibe la mujer no es para ella. Es para el clan. Negociar tus pros y tus contras. Chakra básico no es para pensar. Es para tomar. ¿Cómo has tratado a tus padres? ¿Tus hijos te insultan? ¿Cuáles son los reclamos de tus hijos para con vos? ¿Y cuáles son tus reclamos? Tu cónyuge es el primer demonio para tus padres. Porque él dice todo lo que tú no puedes decir. ¿Y por qué uno siente amor por los padres? Por la supervivencia. ¿Cómo compensas tus desequilibrios? Sublimar. Sublimar. ¿Qué significa? Solo sirve cuando lo que haces te genera un gran orgasmo. Orgasmo. Hinchazón. Plenitud. Trabajo. Instrumento de trabajo. Compensación. Transmuto. Transmuto la energía de la represión. El placer que proviene de una actividad relacionada con un órgano. Hace sonar tu órgano. Hace música. La sombra se muestra en el otro. En la relación sexual nos integramos con ella. Nos integramos con la sombra. ¿Cuál es el mérito de no hacer por represión? Leyes. Que las leyes no pasen por encima de tu decisión de elegir. Chakra básico representa al niño. Descarga. Las leyes están hechas para ordenar. Las leyes están a favor de quién. Todos queremos expansión. El exceso de leyes no trae exceso de orden. ¿Vos naciste con todo esto? ¿En qué lugar podés generar leyes? ¿Cómo sería justo esto? Disminución del karma. Ni en contra ni a favor de ninguna ley. ¿A quién beneficia? El amor. El amor te trae inteligencia. El amor genera fluidez, paz, armonía, música, chacra básico, expansión, trabajo. Necesito placer por lo que hago. Fiel no significa leal. ¿Y tú? ¿Qué caballo eres? Así cerramos el programa de hoy en Alquimizando con André Luis en la 92.7. Espero que le sirva y que quede resonando como siempre. Este es mi trabajo en acompañar a André en FM AZ 92.7 en Alquimizando con André Luis. Los abrazos desde mi corazón. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.